Gracias, Presidente. Dos cosas muy concretas. La primera, preguntarle a usted, señor Presidente, en qué quedó el acuerdo suyo o de la mesa directiva con los voceros de los partidos para priorizar de común acuerdo en este corto periodo de una semana los proyectos de ley que están en el orden del día. Y lo segundo, porque se hizo solamente una vez y no se volvió a hacer. Y lo segundo, pedirle a nombre del partido que el próximo jueves, así como lo acaba de hacer con el Partido Liberal, nosotros tenemos un foro organizado en Yopal, al que asistirá la bancada. Entonces, le ruego el favor de tomar nota de eso, señor Presidente, y que nos comente qué pasó con los proyectos priorizados de ley en estos días finales de la legislatura. Gracias. 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 Gracias.